Pues así es mis amigos, ya todo esto del martes, el primer finalista nos pone a, pues obviamente a pensar de que cuarto puede estar saliendo, si era de fuego, si era de agua, que pasará con las nominaciones de la semana, pues ya prácticamente estamos en la recta final, ya le quedan pues dos semanas, dos semanas a esta pagoaventura. Bueno amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ellos están teniendo un muy buen día, increíble, maravilloso, espectacular, yo soy Roberto, esto es Madison TV, tal cual pueden escuchar al principio del video, entonces que hablar de todo esto, así que pues a darle con información, siendo lo más importante, pues esto que les comento, pues precisamente del primer finalista, de que cuarto va a ser, obviamente en las encuestas que estuvimos pues teniendo en primer lugar, ustedes están diciendo casi dos mil votos, que el 70%, casi el 70% es de fuego, 31% dice que el primer finalista será de agua, y la otra, la otra ya están esperando, el primer finalista, el 96% ya está más que listo, más que presto para este primer finalista, será hombre, será mujer, que es lo que estaremos teniendo, muchos se comentan en redes sociales que el primer finalista va a ser de agua, otros dicen que va a ser de fuego, vamos a ver qué prueba pues les hacen el día de hoy para determinar pues quién es el primer finalista o la primera finalista, ¿no? Muchos apoyan en los seguidores, al menos lo que veo es que están diciendo que va a ser de fuego, entonces pues son Paulo, Maripilli y Rome, que pues sí son fuego, pero pues siguen siendo tierra, ¿no? en el caso de Maripilli y Rome, y por otro lado pues de agua están todos, están los cinco, entonces pues muchos dicen que agua va al último, otros dicen que hoy pues uno de agua pasa a la gran final, mucho de eso va a decidir cómo se va a comportar la semana, porque ni siquiera los participantes saben cómo va a estar la onda, se supone que son cinco finalistas, entonces no sé, yo creo vamos a tener pues doble eliminación, sí, necesitamos, o sea, si son cinco finalistas, hay tres volando, entonces vamos a tener, yo creo, doble eliminación en la semana, todavía no nos comparten la producción en redes sociales, cómo va a estar la dinámica de estas dos semanas, pero pues sí, yo creo que o sale uno esta semana y uno sale el otro lunes, o pues tenemos esta doble eliminación y luego una eliminación normalita, y ya de ahí ya tenemos pues a los cinco finalistas, eso fue al menos la temporada anterior, pero recuerden que todo puede cambiar porque en esta temporada tuvimos muchas cosas que no hemos tenido en las otras temporadas, como salida anticipada de los participantes, como la inclusión de los nuevos, como inmunidad a los nuevos, todo ese tipo de cosas no las teníamos en otras temporadas, entonces pues ustedes me ayudarán ahí en los comentarios en la comunidad, sienten que el primer finalista podría ser de fuego, Maripilli y Rome pasarán a la final sí o no, alias que Melaza podrán salir nominados esta semana, y Maripilli y Rome podrán salir nominados esta semana, eso es muy importante porque ya no va a haber salvación, o sea, si ya no hay salvación, yo creo que vamos a tener uno o dos eliminados, entonces mucho cuidado ahí con eso, ustedes me dejan saber en los comentarios qué opinan, qué piensan, gracias por ver mi video, me despido, cuídense mucho, bye bye. Chau.